Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Está bien? Hoy le encarnó. Aquí están ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Esperamos que se conecte alguien más y arrancamos. Iniciamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Han practicado lo que estuvimos viendo el día de ayer? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Van realizando los test? Sí, ahí vamos haciéndolo poco a poco. Bueno, gracias. Ok, iniciaré a compartirles pantalla. Gracias. 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 Vamos con las restricciones de Solver. En el cuadro sujeto a las restricciones, realiza lo siguiente para especificar todas las restricciones que desee aplicar. En este caso, en el cuadro de diálogo de parámetros de Solver, haga clic en agregar. En el cuadro de referencia de celda, escriba la referencia de la celda o el nombre del rango de celdas para las que desee aplicar las restricciones. En este caso, nosotros podemos seleccionar de un solo todo el rango siempre y cuando esté junto, las celdas estén adyacentes. Pero si no, nos tocaría ir seleccionando una a una y separarlas por punto y coma. Haga clic en la relación, en este caso, menor o igual, igual, mayor o igual. Permítanme. Si los valores son enteros, ¿qué desea establecer en la celda a la cual hace referencia y a la restricción? Si hace clic en in, aparece integer en el cuadro de restricción. Si hace clic en bin, aparece binario en el cuadro de restricción. Si hace clic en div, aparece hard different en el cuadro de diálogo de restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual, para relación en el cuadro restricción, escriba un número o una referencia de celda o nombre de una fórmula. En este caso, nosotros los hemos estado trabajando con referencia de celda, pero para el ejercicio de este día vamos a necesitar ingresarle el valor numérico directamente. Siga alguno de los procedimientos siguientes. Para aceptar una restricción y agregar otra, haga clic en agregar. Aquí en donde dice referencia de celda, nosotros vamos a seleccionar la referencia, luego el parámetro y por último la restricción. En este caso, también podemos hacerlo mediante una referencia de celda o ingresarle directamente el valor. Aquí podemos decirle si es mayor o igual, menor o igual, o establecerle los valores enteros o binarios. Ahora bien, la finalidad de esto, de la clase de este día, es crear informes partiendo del resultado que nos está dando. Tener un comprobante de cómo hemos obtenido el resultado final. Para crear un informe basado en su solución, después de que Solver encuentre una solución, seleccione un tipo de informe en el cuadro informes y haga clic en aceptar. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo del libro. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no estará disponible. No sé si ya les ha pasado a ustedes y están realizando las prácticas y cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer esto, estamos tratando de comprender cómo es que funciona Solver, lo de las restricciones y no le damos bien la celda en la cual va a estar operando, Solver no va a encontrar una solución y no nos va a mostrar estas opciones. Para guardar los valores de la celda de variable de decisión como un escenario que pueda mostrar más tarde, haga clic en guardar escenario en el cuadro de diálogo resultado de Solver. Y luego escriba un nombre para el escenario en el cuadro de nombre del escenario. Eso se va a hacer aquí en este botoncito donde dice guardar escenario y nos va a abrir una nueva ventana para poder asignarle el nombre a ese escenario. Aquí les muestro, bueno nos muestran en plataforma, una imagen de cómo quedaría el informe. En caso de que necesitáramos presentarlo como comprobante de cómo fue que hemos obtenido esos resultados. Recuerden que nosotros realizamos esto para en este caso minimizar los costes lo más posible o para realizar un cálculo de venta. Cuál es la ganancia, ir calculando la ganancia más alta y ir jugando con los valores. El día de ayer estábamos haciendo el ejemplo de la venta de Pixar. Y obtuvimos un resultado y les mencionaba que en base a ese resultado que nos da nosotros podemos ver si nos va a rendir o no el venderla a determinado precio. Nosotros podemos jugar con los valores porque Solver ya está listo para poder realizar los cambios necesarios en caso de que nosotros necesitemos realizar una modificación. Solamente lo vamos a hacer una vez y no es necesario volver a realizarlo. Ahora bien, vamos a pasar a siguiente para poder visualizar el video. Lo vamos a repasar, lo vamos a visualizar y luego nos vamos a realizar el ejercicio. Y también vamos a procurar realizar los otros dos ejercicios extra que nos han dejado. Y también vamos a realizar el informe que te da. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con el complemento Solver. Vamos a conocer un poco más acerca de las restricciones que se muestran en el cuadro de diálogo de Solver. El ejercicio que tenemos este día es acerca de un pedido óptimo. Este ejercicio ya está resuelto por Solver. Una de las ventajas del complemento Solver es que una vez que tengamos resuelto un ejercicio y abramos de nuevo esta herramienta, vamos a ver que dentro de ella aún están los parámetros o la referencia de las celdas que hemos utilizado. A excepción de cuando ya no lo vamos a utilizar, entonces restablecemos todo y va a quedar en blanco. Pero mientras aún estemos utilizando los resultados de un escenario, de un ejercicio, te recomiendo que aún los tengas disponibles dentro del cuadro de diálogo de los parámetros de Solver. En este caso, cuando tengas un ejercicio en el cual tengas un total para comprar, como en este ejemplo que es de $3,000, no utilices el valor máximo sino el valor de y lo estableces. Ahora, las restricciones. Quiero hablarte un poco acerca de lo que es el cuadro sujeto a restricciones. Una vez que le hacemos clic en agregar, mira, quiero mostrarte que se muestran cada una de estas opciones, menor que, igual o mayor que. Estas últimas tres opciones que dicen IN, la vas a utilizar, por lo menos esta, cuando lo que quieras establecer es un valor entero. Por ejemplo, en este ejercicio he agregado que las unidades que Solver me tiene que mostrar, de las cuales yo puedo pedir, tienen que ser enteras. ¿Por qué? Porque en las condiciones dice que el mayorista de estos tres componentes, que son el jamón, el chorizo y el queso, vende piezas completas. Eso entonces lo selecciono en la opción IN para que Solver me devuelva cantidades completas sin decimales porque no puedo comprar, por ejemplo, 28.5 de jamones porque me dice que el vendedor solo le vende piezas completas. Entonces vas a tener que agregar primero este parámetro para establecer que el resultado va a ser entero. Además, que debe de establecer posteriormente que cada una de este, del precio o de las cantidades, en este ejemplo, ¿verdad?, que son las cantidades, van a ser menores o iguales. Porque el mínimo que tengo que comprar, dice, son 25 jamones. Vamos a analizar estos campos. Le hago clic en cancelar para regresarme al cuadro donde ya están agregados. Mira, dice que C4, que en este caso es el jamón, tiene que ser mayor o igual a 25 porque este es el mínimo. Aquí no he utilizado el menor que, sino la restricción mayor que. En el caso de C5, que son los chorizos, también dice que tiene que ser mayor o igual a 15 porque él ya me dio el ejercicio, ya me brindó estas restricciones. Entonces esas son algunas de las características de las restricciones. Las otras que se encuentran es para que te dé el resultado de números decimales o un número diferente. Otro aspecto importante de esta gran herramienta de Solver es, cuando ya tienes todo el ejercicio resuelto, en esta ventana tienes que analizar el informe que te da. Y en el cuadro precisamente llamado informe, mire, puedes optar por crear un informe. Un informe que se va a mostrar en una nueva hoja de cálculo que él va a agregar automáticamente. Dice, crea el tipo de informe que se especifique y colocada cada informe y coloca, perdón, cada informe en una hoja separada del libro. Guardar el escenario es la opción que puedes activar para utilizar ese escenario como ejemplo de cómo resolviste este, en este caso, este ejemplo. Es lo que te digo que cuando abras la ventana de Solver te van a aparecer este ejercicio que ya está resuelto, a excepción de que posteriormente lo quieras eliminar. Entonces, he activado, ¿verdad?, o seleccionado la opción de responder y le hago clic en aceptar. Mira, informe de respuesta. Los datos no me van a cambiar porque ya el ejercicio estaba resuelto. Ahora te voy a mostrar el informe de respuesta. Mira, te da, dice Microsoft Excel, informe de respuesta, hoja de cálculo, la fecha y la hora en que ha sido creado, la celda objetivo, el total del presupuesto que era 3.000, el valor final, la celda variable que eran la C4 a la C6, ¿verdad? C5 estaba ahí en medio también, a la C6 están separadas por dos puntos. Y aquí venimos a hacer el análisis de las restricciones. Mira, el total de presupuesto 3.000, una celda vinculante y aquí están las unidades. C4, C5, C6, aquí están las opciones de entero y aquí está en cuanto a la restricción que pusimos que tenía que ser mayor o igual a 7, mayor o igual a 15 o mayor o igual a 25. Entonces, esta es una hoja de informe que posteriormente puedes mandar a imprimir como comprobante del resultado del análisis del escenario que Solver te ha brindado. Como puedes ver, esta es una gran herramienta del programa Microsoft Excel y que la puedes activar en los complementos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. ¡Gracias! Permítanme, ya estoy buscando el ejercicio que tenía abierto otro archivo que no era. Bueno, ya les compartí pantalla de Excel. ¿Me informan, por favor, si la pueden visualizar? Sí, sí. Ok, gracias. Bien. Bueno, el primer punto que debemos de tener ya resuelto, algo que es fundamental, es que nuestras celdas ya tengan la fórmula aplicada. En este caso, queremos saber lo que, el pedido óptimo de qué, de los jamones, del chorizo y del queso y del queso. Tenemos aquí en unidades, sabemos, según el video del día de ayer, estas celdas pueden contener valores o pueden estar vacías. En este caso, las vamos a dejar vacías porque nosotros queremos conocer cuál va a ser el pedido de cada producto. Muy bien, aquí en total ya tengo la fórmula en la cual estoy calculando el precio por el número de unidades que vamos a solicitar. Y en el total de presupuesto, tengo lo que es la suma de estos tres resultados de estos productos. En la parte inferior, tenemos lo que son las restricciones. Tenemos aquí que, tenemos un total de 3 mil dólares para comprar. El mayorista vende piezas completas. Aquí es donde nosotros debemos establecer el valor entero. Y en el punto número tres, nos dice que tenemos el mínimo que tenemos que comprar. En este caso, lo mínimo que vamos a comprar son 25 jamones, 15 chorizos y 7 quesos. Eso es lo mínimo. Menos de eso, no debemos comprar porque ya nos están estableciendo este parámetro. Muy bien. Ahora nos vamos a ubicar en nuestra celda objetivo. Después nos iremos a la pestaña datos. Abrimos la, hacemos clic en pestaña datos y nos vamos a buscar el complemento Solver. Hacemos clic en Solver. Y nos abre ya la ventana para trabajar con los parámetros. Ahora bien, estamos en establecer objetivos. ¿Quién es nuestra celda objetivo? Según este cuadro. Según el cuadro de pedido óptimo, ¿quién es nuestra celda objetivo? Hola, hola. Sería, ingeniera, sería total de presupuesto. Ajá, muy bien. Sería ese. Y seleccionamos la celda de ocho. Ya lo tenemos. Ahora dice, tengo un total de preso. Tengo un total de tres mil dólares para comprar. Aquí no queremos llevarlo al máximo, ni queremos tampoco llevarlo al mínimo. ¿Se fijaron que en el video, ya de un solo, damos clic en el valor de? Porque esta es como que nuestra limitante también. Entonces, establecemos tres mil. Ahora bien, ¿quiénes son nuestras celdas variables? ¿En qué celdas nos van a aparecer el total de unidades que tenemos que comprar de cada producto? ¿De cuatro? ¿De cuatro? ¿De cuatro? ¿De cuatro? ¿De cinco y de seis? No. No. Sería el C4 al C6. Porque aquí es donde Solver nos va a dar el número de unidades que voy a comprar de cada producto, atendiendo este parámetro de restricción. Y como aquí las tres celdas casualmente están juntas, entonces simplemente clic izquierdo y selecciono el rango y arrastro. Y ya me queda aquí desde cuatro dos puntos a C6. Ahora vamos a iniciar ya a ingresar ya las restricciones. Vamos a iniciar a ingresarlas. Entonces hacemos clic en agregar. Ahora, ¿qué restricción agregamos primero según esto que tenemos aquí? ¿Qué les parece si le decimos a Solver que estas unidades, los resultados que él me tiene que dar, tienen que ser enteros? Lo puedo ir haciendo uno por uno. Así, seleccionar esta celda y luego decirle que es un valor entero. Agrego IN y aquí en restricción me indica que es entero. Y luego puedo hacer clic en agregar. Pero, bueno, hagámoslo así. Agregar. Ahora, selecciono la otra celda de los chorizos, donde me va a poner el elmonto. Y le digo también que ese valor tiene que ser entero. Y luego hacemos clic en agregar. Tenemos la última. La última cantidad que debe ser entera para el queso. Para que de esta manera no me esté diciendo que voy a comprar cinco jamones y la mitad. Entonces hago clic en agregar. ¿Cómo? Le doy clic en agregar porque todavía tengo más limitantes que agregar. ¿Cuáles serían las otras limitantes? Ya le establecimos aquí que el mayorista solo vende piezas completas. Le pusimos el valor de entero. Ahora, ¿quién sería la siguiente limitante? Las cantidades mínimas. Muy bien. Las cantidades mínimas que va a tener cada uno de los productos. Ahora bien, empecemos con el jamón. ¿Quién sería la celda de referencia? La B14. No. Las unidades de las celdas de referencia vienen a ser estas. ¿Qué criterio debe cumplir esa? Estamos con el jamón. ¿Cuál es la restricción de ella? Será 25. Entonces, me dice que es un mínimo. Entonces, el complemento aquí, ¿cuál sería? El valor, el parámetro que vamos a estar evaluando. ¿Menor o igual? ¿Igual? ¿Mayor o igual? ¿Entero, binario? Sería mayor o igual. ¿Mayor o igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la indicación dice que tiene que ser mínimo 25. No importa si se pasa. Ok. Muy bien. Entonces, ya le indicamos aquí que tiene que ser mayor o igual que 25. Y en este caso, vamos a ingresar el número 25. No hacemos clic aquí en esta celda porque aquí tenemos una combinación. Si tuviésemos una celda, por ejemplo, ejemplo, nada más, si en la celda C14 estuviese el 25, nosotros fácilmente seleccionaríamos esta celda. Pero como no hay ninguna celda así especial que tenga las cantidades, y aquí ya nos dice 25 jamones, entonces, por ello le ingresamos 25 de un solo. Y hacemos clic en agregar. ¿Quién sería el otro parámetro? ¿Qué? ¿Quién sería? Ya tenemos el jamón. Vamos con lo del, con la celda del chorizo. Entonces, seleccionamos la celda donde vamos a tener la variable, el valor que él nos va a dar, que Solver nos va a dar, y ¿qué criterio le establecemos? ¿Mayor, menor, igual? Sería mayor o igual. ¿Mayor o igual que quién? Eh, 15, que sería la, la casilla de 15. Ajá, vaya. Entonces, le establecemos el número 15. Ahora, hacemos clic en agregar para ingresar la última restricción. En este caso, viene a ser C6. Y el parámetro tiene que ser C6. ¿Mayor o igual que quién? Que 7. Que 7. Gracias. Como en este momento, yo ya no tengo restricciones, no le voy a dar clic en agregar, sino que a aceptar. Verificamos aquí, tenemos un resumen para nada más rectificar esto. C4 nos dice que, eh, es mayor o igual que 25. El jamón, 25, sí. C5 es el chorizo, tiene que ser mayor o igual que 15. Aquí está. Y, ¿quién nos faltó? Los valores enteros ya están. Y aquí nos dice, resolver mayor o igual que 7. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer clic en resolver. 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 Hacemos clic en aceptar, perdón. Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Y se cumplen con todas las restricciones. Vamos a hacer clic en aceptar. Y aquí algo pasó. Ay, me está mostrando otra ventana. Esta. Aquí está. Este sería, este es el resultado que nos está arrojando a nosotros. Esta fue, esta es la respuesta más viable, más rápida que encontró Excel mediante esta herramienta de Solver. Y me está diciendo que yo puedo comprar 27 jamones, 17 chorizos, 17 unidades y 17 unidades de queso. Se respetan aquí los límites que ellos nos dieron. Según esta distribución, ¿qué Solver ha hecho? Dice aquí que el mínimo para los jamones son 25 unidades. Y me dice Solver que yo puedo comprar 27. Para los chorizos, mi restricción me dice que lo mínimo que yo puedo tener son 15 chorizos. Y Solver me dice que yo debo de comprar o puedo comprar 17. Y en los quesos, aquí tengo que lo mínimo que puedo encontrar, que puedo comprar, que puedo solicitar son 7. Y él me dice que puedo obtener 11 quesos. Y esos 11 quesos están dentro del rango que me establecieron. Porque yo tengo un total, en este caso un presupuesto de 3.000 dólares, de 3.000 dólares, perdón, para comprar estos artículos, para comprar estos productos. Nos vamos otra vez a Solver. Aquí está todo tal cual. Vamos a hacer clic en Resolver nuevamente. Y aquí, para poder sacar el informe. Hacemos clic acá en Responder. Y hacemos clic en Aceptar. Y aquí está, Informe de Respuestas 1. Ese es el informe que él me está devolviendo en este momento. Aquí me dice la fecha. Informe creado, 20 de julio del 2022 a las 8.36. Y aquí me dice hasta el segundito, 36, 31. Entonces, si nosotros necesitamos un respaldo, en este caso nuestro jefe nos ha pedido que encontremos aquí estos productos. Nosotros utilizamos Solver para saber el número de unidades que debo de comprar. Entonces, mando a imprimir este resultado y fácilmente lo puedo compartir. O enviar vía correo, como se nos haga más viable. Y aquí va la descripción de todo lo que hemos realizado. Aquí en este caso, la D8. Que viene a ser nuestra celda objetivo. Total de presupuesto total. Y me dice que es de 3.000. Bueno, aquí están en euros. Es por la configuración en cómo yo lo tengo. Aquí yo tengo que... Tengo que estar cambiando eso. Tengo contabilidad y pongo tanto. Por eso, es por ello que aquí me está mostrando el informe de esta manera. Aquí tengo la descripción, que es C4, la celda C4. La celda C4 corresponde a esta, que es donde estamos... Solver nos devuelve el total de unidades. Y nos dice que tenemos que tener 27. Aquí está. Y nos establece que son unidades enteras. Y en la parte de abajo va lo que son las restricciones. Las restricciones para el queso, para el jamón y el chorizo. Significa que nosotros hemos encontrado esta respuesta respetando estos parámetros, estas restricciones que nos han dado. Este informe es algo que a nosotros nos respalda el por qué. Tenemos estos... El por qué vamos a hacer esa compra. Y como está dentro del presupuesto, ya solamente estaría como una aprobación. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí está. Pueden ver el otro, el análisis de venta. O le sigue apareciendo el anterior. El del jamón. Hola, hola. Me indican, por favor, si les aparece la nueva ventana de Excel. Análisis de venta. No, ingeniero. Vaya. No, no, no aparece. Bueno, gracias. Un poquito así. Análisis de venta. Vaya. Ya tiene que cargar en un momento. Ya tiene que cargar en un momento. Ahora. Ahora. Sí, hoy sí. Muy bien. Entonces, vamos a resolver ya este ejercicio juntos. Aquí tenemos que hacer un análisis de venta para estos productos. Para el mouse, motherboard, monitores, bocinas, memoria RAM y los discos duros. Y aquí tenemos una columna para los precios. Tenemos la columna de unidades. Y tenemos la columna de los totales. Vamos a corregir esto aquí. Vamos a copiarle el formato. Bueno, tenemos aquí la fórmula para calcular el total, que es la celda de los precios por el número de unidades. Ahora bien, aquí me está diciendo que tenemos un presupuesto de 5 mil dólares y dice que solo podemos vender piezas completas. Ya nos va dando el parámetro que vamos a estar utilizando. Y el mínimo que vamos a vender nos dice acá 25 mouse, 25 motherboard, 8 monitores, 15 bocinas, 17 memoria RAM y 10 discos duros. ¿Dónde me ubicaría para iniciar a trabajar con Solver? ¿En qué celda me voy a ubicar? ¿Quién sería mi celda objetivo? Sería D12. Ok, D12. Aquí nos hace falta una fórmula. ¿Cuál sería? D12. Presupuesto por mes. Aquí ya tengo la fórmula para calcular el total de todos los mouse, todas las unidades que me dé Solver. Si vos cuestan 8 dólares. No sé, estoy vendiendo tantas unidades a 8 dólares. Aquí me va a dar el total. Y aquí, en esta, yo tengo que tener la sumatoria de todos estos productos. La sumatoria de todos ellos me tiene que dar... 5,000. Entonces, igual, podemos indicarle la función suma y seleccionamos el rango de las celdas que vamos a sumar. Ahora sí, ya tengo la fórmula en mi celda objetivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me voy a dirigir para encontrar a Solver? ¿Qué puedo hacer? En Archivo. Nos vamos a dirigir a la pestaña Datos, porque ya lo tenemos aquí cargadito. En Archivo es cuando lo vamos a instalar y ahorita ya nada más queremos trabajarlo. Entonces, nos dirigimos a Datos y luego hacemos clic en Solver. Nos carga ya la pantallita y vamos a iniciar a ingresar los valores. ¿Quién es mi celda objetivo? Sería D12 otra vez. Sí, D12. Muy bien, gracias. Ahora dice, para más min valor de... ¿Qué opción podemos marcarle? Bueno, como nos dice aquí que ya tenemos un presupuesto, podemos marcar aquí valor D y decirle que nuestro presupuesto es de 5,000. Ahora bien, ¿Quiénes serían mis celdas variables? ¿Cuáles son las celdas que me va a devolver Solver? ¿Qué celdas son? ¿Qué celdas son las que yo necesito conocer? De C4 a C9. De C4 a C9, gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos ya con lo que son las restricciones. Vamos a hacer clic en Agregar. ¿Cuál sería la primera restricción? El mínimo que tengo que vender sería el más 25. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Ah, sí me pude ingresar. Vaya, qué bueno. La tormenta estaba bien. Ay, 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 ha estado lloviendo fuerte por ahí. Pero, ajá, lo que le decía que en base a este mínimo sería el más 25. Ajá. Vaya. Iniciamos con esas restricciones entonces. Sí. Vaya. ¿Qué celda va a ser la referencia para el mouse? Sería C4. C4, muy bien. ¿Qué criterio vamos a evaluar? Menor o igual. Mayor o menor. Mayor. Mayor o igual. O igual. Mayor o igual que quién. 25. 25. Vaya, agregar. Vamos con la segunda restricción. ¿Quién sería? El mouse. Vamos con la. Ah, el mouse. 5. Sí. C5, ¿qué criterio? Mayor o igual. Mayor o igual. Muy bien. ¿Qué quién? Que 5. Que 5. Agregar. ¿Quién sería la siguiente? Y ahí creo que serían mayor o igual. Porque aquí está estableciendo el mínimo que tengo que comprar. Entonces, yo no puedo comprar. Perdón, ¿qué vender? No puedo vender menos de lo que me están dando. No puede ser menos. Porque aquí me está dando un mínimo. Entonces, lo mínimo que aquí voy a vender es 25. 25. Entonces, va a ser mayor o igual que 25. Por eso ponemos mayor. Hagamos esta y después lo verificamos. Hagamos esta. ¿Qué celda sería ahora? ¿Qué celda sería ahora? ¿Qué celda sería ahora? Creo que vamos en la motherboard. Ya la hicimos. Sí, esta es la que acabamos de hacer. Entonces, vamos. En la C6. Con C6. Y el criterio debe ser mayor o igual. O igual a 8. A 8. Muy bien. Aceptar. Le voy a dar a aceptar para que veamos cómo vamos y no nos enchivolemos después. C4, que es esta del mouse, tiene que ser mayor o igual que 25. La motherboard es C5 y tiene que ser mayor o igual que 5. La C6 de monitores tiene que ser mayor o igual que 8. Entonces, vemos que tenemos bien estas restricciones. Aquí vean los signos. Estamos bien, ¿verdad? Y ayer, como era mayor, era máximo, por eso se tenía que ubicar. Ah, teníamos que poner el mínimo. Ajá, el mínimo. Y aquí, como es mínimo lo que nos están dando, entonces, lo mínimo que yo aquí debo de tener son 25. 24 no puedo porque ya me dice lo mínimo. Entonces, de 25 en adelante yo puedo vender. Vamos a seguir agregando las celdas. Nos quedamos en monitores. Vamos con la bocina. Hago clic en agregar. Selecciono la celda de las bocinas. Y esa sería también mayor o igual, ¿verdad? ¿Mayor o igual que quién? 15. Quiense. Y agregar. Vamos con la memoria RAM. También tiene que ser mayor o igual. La memoria RAM. ¿Mayor o igual que quién? Que 17. 17. Hacemos clic en agregar. Y por último tenemos los discos duros que deben de ser mayor o igual que 10. Hacemos clic en agregar. ¿Qué restricción sigue ahora? ¿Qué restricción sigue ahora? Según estas restricciones que nos han dado. Ya tenemos la primera porque ya le dijimos a Excel que nosotros tenemos un presupuesto de venta de 5.000. Y lo otro sería solo poder vender piezas completas. Ajá. Decirle que queremos piezas completas. Muy bien. ¿Qué celdas van a ser completas? ¿Qué celdas tienen que reflejar unidades completas? C4 a C9. C4 a C9. C4 y seleccionamos todo el rango. Y le decimos que. ¿Qué opción? Que va a ser entero. Entero. Muy bien. Gracias. Aquí lo tenemos ya. Tenemos más restricciones que agregar. C4. No, ¿verdad? ¿O sí? No, ya no. Ya establecimos los mínimos. Ahorita le estamos diciendo que van a ser enteros. Y esta del presupuesto ya se lo establecimos también cuando seleccionamos la celda objetivo. Entonces, le marcamos que ya teníamos un presupuesto ahí de 5,000. Entonces, como ya no hay más restricciones, vamos a hacer clic en aceptar. Y aquí quedaría ya. Todas están enteras de la celda C4 a C9. Aquí lo tenemos ya resumido. Y bueno, ya estamos listos. Esperemos que no nos haya faltado algo. Y ahora vamos a hacer clic en resolver. Aquí está. Dice que Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Bien, entonces vamos a marcar de un solo aquí el informe. Y vamos a dar clic en aceptar. Aquí tenemos. Según Solver, aquí yo debo de tener 25 unidades a 8 dólares. Y ese sería el total. 200. Este sería el número de unidades para las ventas según el análisis que ha hecho. Y este número de unidades a este precio me va a dar este presupuesto de venta. Ahora bien, como ya nosotros, cuando dimos resolver y Solver nos dijo que había encontrado una respuesta, le dimos clic al informe de respuesta. Le dimos clic al informe y este es el resultado. Aquí están todos los detalles. Tiempo máximo, ilimitado, iteraciones, ilimitado, precisión, usar escala automática. Aquí está nuestra celda objetiva, que es presupuesto por mes total y el presupuesto es de 5 mil dólares. Tenemos las referencias de las celda, en este caso para el mouse en unidades, el motherboard, los monitores, las bocinas, las memorias. Y nos dice aquí que tenemos 25, 25, 5 para motherboard, 12 para los monitores, 15 bocinas, 17 RAM, 17 memorias RAM y 24 discos duros. Aquí tenemos ya la descripción de todas las restricciones en las cuales no pasamos para obtener estas unidades. Tenemos que la celda de 12 tiene una restricción de 5 mil, que fue lo que le establecíamos al inicio. A ver, a ver aquí. Aquí, el presupuesto de 5 mil. La C4, que es esta celda, tiene una restricción de 25. Aquí está, vemos que cumple con cada uno de los requisitos. Y a este informe nosotros lo podemos compartir. ¿El vinculante y no vinculante? ¿Ese está? ¿Malda? El vinculante y no vinculante. En el otro, está en el informe. Este estado en sí, desconozco la verdad en qué se basa para mandarnos este estado. Sí, porque aquí no vinculante menciona uno. Y aquí no vinculante menciona cuatro. Demora. No sé si es como el estado en el cual él se está. Porque aquí dice demora y dice cero. Este dice no vinculante y dice demoro cuatro. Y este no vinculante dice uno. Asumo que podría ser el tiempo que se está tardando en hacer esa evaluación. Porque aquí en este no se tardó mucho. Pero hay otros análisis, otro tipo de ejercicios que sí, Solver se tarda un tiempito en estar haciendo el cálculo. Y ese tiempo se puede visualizar en esta parte aquí del estado. No sé si tal vez ustedes más adelante pueden trabajarlo. Y en esta parte de estado, en esta parte de aquí abajo, se ve cómo Solver está. Aquí pasan una serie de números de tiempo que va transcurriendo. Que es lo que Excel, toda la herramienta está trabajando. Está procesando para encontrar una cantidad. En esto, aquí abajo donde dice listo, la barra de estado. No sé, es que no, aquí, ve si puedo sombrearlo. Aquí estoy tratando de sombrear algo. Bueno, voy a tratar de ejecutar Solver otra vez. Vamos a ver si se logra precaptar. Esta es, pues esta la resuelve bien rápido. Le voy a dar clic otra vez y observe aquí la barra de estado. Le voy a dar clic en resolver. Bien, rapidito. Pero en otro sí, Solver se tarda un poquito más. Y en eso está procesando y analizando todas las alternativas, todas las posibilidades. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya terminamos. Y mañana vamos a continuar con lo que, bueno, vamos a iniciar ya con lo que son las macos. Bueno, pasen feliz noche y los espero mañana primero de hoy. Feliz noche. Gracias, buenas noches. 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 Buenas noches.